Y el IPAC que está con nosotros con su bloque semanal. Nuestra invitada de hoy, Karina Benítez, egresada de periodismo y locución en el IPAC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Un saludo. Che, ¿y arrancaste hace cuántos años en el IPAC? Más o menos. Me recibí en el año 93 como locutora de radio y televisión. Y a partir de ahí, al año siguiente, empecé en Telefuturo. Empezamos con pruebas y después ya nos confirmaron que podíamos integrar el área de prensa. Era algo totalmente diferente a lo que yo había soñado hacer al principio de mi carrera como locutora. Eso recuerdo. ¿Y por qué decís que no era tanto lo que vos pensabas? ¿Cómo fue? Porque yo al elegir la carrera de locución quería hacer programas, conducción de programas. Lo mío siempre fue así, entretenimiento, cultura, la parte artística. Y me metí en el área de prensa, en el área periodística. ¿Qué? Bueno, no está para nada asociado a eso. Sí, lo primero que hice fue ir al parlamento, cubrir presidencia. O sea, no era lo que yo quería. Pero llegué hasta a la presentación de noticias que es lo, creo yo, lo máximo a lo que uno puede apuntar como periodista. Y me gustó muchísimo. Karina, decime, ¿qué estás haciendo hoy en día? Hoy en día, hace un año estoy como jefa de prensa en el FONDEC, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Sí, sí, conocemos. Es una institución del gobierno que apoya financieramente a los proyectos artísticos y culturales. Y como jefa de prensa del FONDEC, ¿estás haciendo también como una especie de trabajo de relaciones públicas? Sí, exactamente. ¿Todo el tiempo estás en contacto? Sí, damos a conocer a través de las redes sociales, la página web y también, obviamente, con los contactos, los colegas del área de Artes y Espectáculos, de los diarios, de la televisión, de la radio. Damos a conocer todas las publicaciones nuevas. De repente, un autor lanza un libro apoyado por el FONDEC. Entonces, nosotros también promocionamos. Bueno, muchas gracias, Karina. Dale, gracias a vos. Vamos a una pequeña pausa comercial y de seguida estamos de vuelta con más Mandela. ¡Gracias!